Es tiempo de saludar a Marcelo Molteni, el delegado municipal en Bahía San Blas. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buen día, Raúl. Bueno, para vos y para toda la audiencia. Bueno, te hemos convocado en principio para hacer una evaluación de cómo ha sido el fin de semana largo para ustedes. Mirá, la verdad que muchísima gente. No te voy a decir que estuvo el 100% de la ocupación del hospedaje, pero un 85, un 90% seguro. Y muchísima gente, principalmente te das cuenta vos en los horarios de tardecita, en los negocios que están sobre la costa, mucha gente adentro, mucha gente haciendo cola para pagar en la caja. Así que bueno, eso es bueno y te indica ya la cantidad de turistas que estuvieron ese fin de semana. Marcelo, ¿tuvió una complicación con la cuestión de energía? Sí, sí, tuvimos 24 horas. La verdad, eso fue el sábado y bueno, eso trajo algunas complicaciones. Por supuesto que, como ya digo, no es un problema de la cooperativa de Luz, que se rompió algo interno ahí en San Blas, sino que es un problema que viene de Bahía Blanca y en Luro se rompe un transformador y bueno, y de ahí a Despladere, Estuer, Villalonga, San Blas, se quedaron sin luz. Sí, a la parte de Vicarino también. Sí, vos tenés que agregarle principalmente el factor climático, que lluvia, lluvia, lluvia no les permitió el trabajo que lo hacían en 4 o 5 horas, les llegó 24 porque no podían trabajar en cosas de electricidad, no sé la parte técnica, la explicación de eso, pero se les complicaba el trabajo producto de la lluvia que caía y en cantidad, por eso que también se demoró mucho, ¿no? Seguro. Porque la cooperativa de Luz siempre estuvo en contacto con ellos y le fueron pasando datos, estamos trabajando, tenemos que cortar por la lluvia, primero iba a estar para las 2 y media, después, bueno, se tiró hasta las 5 y media, un poquito más y ahí ya tuvimos otra vez electricidad, pero hubo una complicación, sí, porque bueno, es como yo también le decía, vos cuando éramos 100, 150 personas, teníamos un ratito de luz, comprábamos la barra de hielo y tenías que acomodarte con los faroles, y ahora ya es algo que no nos permitimos ni que se corte 10 minutos, porque ya estamos acostumbrados de esa manera y lo mismo pasa con el agua y con el gas, el agua hay que cortarla sí o sí, porque si no después no te da abasto, tanta gente que hay no te da abasto para recuperar las cisternas y todo eso, así que ahora vamos a hacer una reunión, las dos cooperativas, que me lo pidió la presidenta y a su vez son temas que también estamos hablando de la cooperativa de luz, que bueno, a ver qué alternativa tenemos, por lo menos para que no se corte el agua, buscar algún grupo de electrógeno que podamos tener en funcionamiento alguna de las bombas, y bueno, la luz ya no depende de la cooperativa, sino depende de que arregle la empresa esta trapa, que arregle y cambie esos transformadores para que no tengamos ese inconveniente en medio asamblea, pero algunas otras cotitas internas para que podamos nosotros darle alguna solución. Vos apuntabas que en otros tiempos la cosa era más compleja y se solucionaba más rápido, pero también ahora ha crecido mucho San Blas y por caso el área comercial, más allá del consumo domiciliario, que ya es un inconveniente, para el área comercial también se ha constituido tantas horas el número de los problemas, ¿no? Sí, sí, ahora hay negocios que, bueno, es muy grande la pérdida, vos te imaginás un día entero sin luz, la parte de, como es, lácteos y todo eso, bueno, algunos tienen ya el grupo de electrógeno que guardan en las cámaras y otros no, que es donde está complicado, y hoy el grupo de electrógeno es una inversión muy importante que hay que hacer, porque, bueno, vos imagínate que te tire dos o tres cámaras o que vos lo tengas que hacer funcionar para diez casitas, diez departamentos, y bueno, yo no sé el precio en este momento, pero tiene que salir una plata importante, como han aumentado ese tipo de cosas, así que, bueno, por ahí va a haber que ir pensando en algo de eso, ¿no?, también. Marcelo, ¿cómo está el camino? El camino saliendo de San Blas está con un poco de serrucho, producto de toda la gente que ha entrado y la que está saliendo, pero la máquina ya está muy cerquita, está a unos 15 kilómetros de San Blas, yo estoy ahora acá en Patagones, y la máquina, la cruzamos, está trabajando, así que yo creo que para mañana va a estar, de hecho, completo lo que es de Casasa, Bahía San Blas, y van a empezar a trabajar en el tramo de la querencia. El que más se rompe siempre es de Casasa, San Blas. Claro. Y el otro aguanta un poco más. Pero está muy seco el camino ya, es mucha tierra que se levanta, en San Blas no hay viento, pero viniendo en el camino ya vuela la tierra sola, así que, bueno, los arreglos duran un día y medio, barra dos, y ya tiene que estar la máquina funcionando otra vez. Acabamos de andar el fin de semana, producto por la misma circulación, pero en la semana tenemos que estar todos los días ahí en el camino, y esa es la principal hoy preocupación que tenemos, que el camino siempre tiene que estar en condiciones. Por supuesto que a veces podemos tener algún inconveniente, como pasó la semana pasada, que a la máquina se le rompe un retene, y ya tenés que venir con el mecánico a buscar el repuesto, bueno, capaz que te perdés un día de trabajo, pero bueno, esas son cosas que pasan normalmente. Por ahí a veces nos demoramos un poquito más, producto de esta situación. Pero en general todos los días se está trabajando en el camino. ¿Cómo estás de personal para el mantenimiento de la villa? No, no, bien, 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 porque es algo que ya venimos previendo antes de que arranque la temporada, se tomaron dos o tres personas más, y bueno, se está organizando bien la recolección, hemos preparado algunos vehículos que tenían un inconveniente, ahora estamos complicados, producto de que no hay con la compra de cubiertas, es algo ahora que vengo a charlar ahí con Tellería, si bien ya hicimos los suministros, pero bueno, no todos tienen cubiertas para los cañones, te cuesta conseguir cubiertas para una camioneta, así que bueno, eso hace que por ahí quede algún cañón, como nos está pasando ahora con el regador, que estamos buscándole cubiertas y te cuesta conseguir, pero bueno, ahí ya en un lugar estamos viendo que tienen, así que ya estamos agilizando todo para tenerlo lo más rápido posible, así que bueno, estamos con todos esos temas. ¿Para cómo te vas a encontrar con Tellería, que es devoto de la Virgen del Codo? No, no, no sé, dicen eso, pero realmente cuando surge un problema y se lo necesita, como fue la rotura del cártel de un tractón, de un tractón que tenemos, que es el que usamos para el repaso de las calles internas, enseguida al teléfono, y va a venir un agente de roca que ya lo está reparando, vinieron ellos con su vehículo, así que, no, pero bien, yo la verdad que no me puedo quejar porque siempre tenemos la solución ante cualquier inconveniente. Marcelo, ahí tienen, durante el fin de semana me pasaban fotos de unos baños que estaban con candados, baños públicos, ¿qué está pasando con ese tema? Y ese baño está ahora ya por contratarse a una empresa que lo va a reparar todo, porque realmente tiene un problema con cañerías, ya hay que, o sea, viene de mucho tiempo que requiere ya un mantenimiento, que no es la limpieza o cambiar un codito, hay que hacer nuevas las cañerías, hay que hacer nuevas las cloacas, y bueno, la verdad que yo creo que sí, nos demoramos, nos demoramos, porque bueno, hubo gente que nos cotizó, después no se presentó, y bueno, la verdad que se complican las cosas producto de las situaciones que estamos viviendo, pasas un precio, te cambian las cosas a los 20 días, y bueno, pero lo vamos a tener, yo creo que los baños van a quedar, el de la 39 también, pero este ya requiere otro tipo de mantenimiento que bueno, que ya es más complicado. ¿Vos creés que para esta temporada de verano va a estar resuelto? Sí, 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 lo tenemos que tener en funcionamiento, eso es así. La mayoría de la gente en San Blas está en el camping y si no tiene alquilado su departamento, su cabaña, pero crey que está en la costa, por ahí no vuelve a la cabaña y está necesitando el uso de esos baños, es la realidad. Después el resto de las personas tiene su camping, sino tiene su cabaña, y por ahí está este que viene acá desde Patagones, bien maestro de Villalonga, que bueno, va en el día y viene, y es el que generalmente usa esos baños. Estamos teniendo problemas también porque se rompen muchos, se rompen muchos, vos lo dejas abierto, te encontrás con una mochila en el piso porque le metieron una patada, o sea, hay que realmente hacer una inversión importante pensando en construir, pensando en cómo construir para que no lo rompan. Y eso te sale diez veces más que hacer un baño normalmente con una mochila como corresponde. Es un número importante hacer un baño para que la gente no lo pueda romper. Y la otra es, ya a esta altura hay que tener una persona a la mañana y a la tarde disponible ahí en el baño para que se atienda y que haga como en otros lugares que te cobran el uso del baño. Esos baños encima, la verdad que está bien porque tienen duchas, tanto de hombres como mujeres. O sea que la idea es que lo pueda atender una persona y pueda brindarte ese servicio si vos te querés duchar y que se te cobre, ¿no? Claro, está bien. Así que estamos atrás de todo eso. Y el otro inconveniente que es bastante crónico es la cuestión del basural, ¿no? Por decir, la gente se queja, pero muchos de los que se quejan también son los mismos que tiran la basura a cielo abierto, los desperdicios de los pileteados, eso es una verdadera complicación. Eso, hay una máquina trabajando una topadora mediana que está manteniendo lo que es la parte interna del basural y bueno, está trabajando, pero es cierto, yo fui a la tabrecita y el camino había quedado bien. Pero ni siquiera van hasta el fondo porque hoy realmente si querés ir hasta el fondo falta terminar bien la parte de la fosa, que es donde vos tiraron el desperdicio del pescado. Pero había otras cosas que nada que ver con la pesca y que lo tiran ahí al costado del mismo camino. Bueno, eso es otro tema también. La idea era mudar el basural de ahí, pero no conseguimos un lugar porque, bueno, yo creo que ninguno de la gente del campo quiere, por más que se cierre y se haga una fosa, todo lo que vos quieras, nunca van a querer que el basural sea parte de que esté dentro de tu campo, ¿no? Entonces, bueno, se nos complica buscar un lugar. Y que todos los días venga una batea de esas grandes para llevar la basura es producto de la circulación con los turistas y eso es también muy arriesgado y se rompería mucho el camino también. Así que, bueno, estamos ahí con obras públicas, por lo menos para, hablando siempre con Guido, para que, bueno, por lo menos tenerlo siempre en condiciones, más con la máquina esta que hoy está trabajando. ¿A quién es Guido? Guido Bergandi de Obras Públicas. ¿Y qué hace Bergandi de Obras Públicas? La verdad que desconocía que estaba ahí. Sí, 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 es con el que tenemos siempre trato. Está en los temas estos del basural, no solamente, trabajo con el tema de Kirsu, que se hizo acá en Patagones, que todos van a tirar la basura ahí, y ahí se hace un reciclado, se lleva basura a Bierma. Bueno, no podemos lograr todavía realizar eso en Bahía San Blas. Claro. Pero bueno, sí, estamos comprometidos a tener que hacer el mantenimiento al basural que requiere para que la gente pueda entrar con su vehículo normalmente, y nosotros también con los camiones. Seguro. Por último, Marcelo, ¿hay un sector así que se llama el Rincón del Banco? ¿Se llama así? Sí, 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 es la parte del loteo nuevo. Claro. ¿Y cómo está el tema del agua potable para esa zona? Sí, no, hoy no tiene agua potable, hay que ir con todas las cañerías, es una otra inversión también que hay que hacer, y por supuesto que la cooperativa de agua no está hoy en condiciones de hacer toda esta inversión. tendríamos que ver eso con la ayuda de la provincia, poder llevar, con las gestiones que haga Sara, poder llevar el agua potable a todo este sector. Que realmente, si vos conocés, anduviste por ahí, es otro Zamblaya. Claro, tal cual. Por eso decías, y la gran preocupación es el agua potable para ese sector, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, al mismo tiempo también, el agua potable es el agua de la misma napa, agua de lluvia, reservorio, y bueno, hoy, en los meses de enero, es un tema porque si la cooperativa no corta un par de horas el agua para que se alcance a recuperar la cisterna, se nos complica también el suministro de agua. Y toda inversión es muy grande, que a veces no, hoy la cooperativa de luz tampoco no puede acceder a todos los lugares donde tendría que llevar el cableado con los postes de cemento. Bueno, estamos hablando de millones y millones y millones y millones que no se puede hacer realmente. Pero bueno, sí que hay que gestionar para poder hacer esas obras y bueno, ir por ese lado, ¿no? Porque ir por costear eso, tanto cooperativa de agua como cooperativa de luz, hoy es imposible. Tal cual. Marcelo, gracias por atendernos. No, gracias a vos, Raúl, por hablarte comunicado. Que estés muy bien, hasta pronto. Bueno, igualmente, nos vemos. Muy bien, hablábamos con Marcelo Molteni, el delegado municipal en la... Gracias. 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 Gracias.